Dame tu mano Bajo una luz Dame tu mano Te doy mi amor No es nunca tan redentor Dame tu mano Te doy mi amor No msk No msk No msk No, mo zo Así soy yo. Ay, muy sacrificada. Bajo. Sacame la foto con el culo. Sí, por eso, yo juro. No, yo no soy de Televisa. Bueno, va, güey. Ustedes de Tenia Azteca. Ay, Tenia Azteca. No, ¿qué pasó? No, no está con respuesta a Tenia Azteca. Canal Benjit. Pero deja ponerle mis zapatillas, güey. Y hay que ser ganado el señor. No, no está con respuesta a Tenia Azteca. No, no está con respuesta a Tenia Azteca. Ahí está con el buen guadaño. No, no está con respuesta a Tenia Azteca.